El Castillo de Praga Bueno Teddy, contame un poco acerca del castillo de aquí de Praga ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es el Castillo de Praga? Bueno, el Castillo de Praga, la importancia para el pueblo checo Es que fue la gran sede de sus ancestros Primeros príncipes, reyes, la gran sede del Sacro Imperio Romano Germánico Y bueno, un complejo de varias construcciones Centro espiritual, centro administrativo y galerías ¿En qué año arranca la construcción de esto? 880, 880 y últimas reconstrucciones van con hasta el siglo XXI ¿Qué es lo más importante que encontramos aquí? Encontramos la catedral, encontramos la oficina del señor presidente Encontramos también la Basílica de San Jorge Que es la joya arquitectónica del país del año 920 Ya todo ese complejo que está dentro de murallas Y hablamos de casi 8 hectáreas Yo sé que hay un pasillo muy particular donde hay casitas de colores Las casitas de colores están justo donde está la muralla, dosada Unas casitas donde van a vivir los guardianes del castillo, la artillería Pero luego se va a convertir en el callejón de los artesanos, de los orfebres Así es, nace de Callejón del Oro Y famosa por el gran escritor Franz Kafka Que su hermana Otilia alquiló una casita, después le alquiló la otra casita A Franz Kafka, recordando aquellas obras del médico rural La metamorfosis Y también Franz Kafka, no hay que olvidarse Que él gustaba pasear por el castillo de Praga Porque él vivió en la sede de un palacio que hoy en día es la sede de la embajada estadounidense En 1917 ¿Estas casitas de colores eran tal cual a aquella época o fueron cambiadas? Bueno, obvio que ya le han hecho varias restauraciones Y la última restauración hace unos cuantos años Pero están tal cual, están pintores Es como que venimos de ver una mezcla de estilo arquitectónico Entramos a un paraíso de pintoresco, de casitas Que dice, estoy dentro del castillo Donde vivió esa gente pobre Donde lavaba en el Callejón Donde tenían solo un lavado Así que es una magia Es en encontrar el exil de la vida ¿Existió realmente un castillo alguna vez acá? Por supuesto Por supuesto que existe un castillo Solo que repetimos que esto se le va a llamar castillo recordando Y homenaje a los ancestros de los checos ¡Suscríbete al canal!